Cuando bailábamos un comió, y te besaba en el partido Que me quiero pasarnos, haciendo clases tú y yo Son las tres de la mañana, y yo viendo la foto del último viernes Con lágrimas, desesperada, esta noche sí que será diferente Sin ti a mi lado, siento que le he fallado a la vida Clavado en el bar, porque no encuentro la salida Ay, 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 la luna llena y yo vacío Ay, 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 yo como un lobo solo y perdido Ay, 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 tú en otra cama y yo en el piso Ay, 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 amarte corta más que un cullido Cuando bailábamos un cumbión, y te besaba en el patio Ay, qué rico la pasábamos, haciendo travesuras tú y yo Cuando bailábamos un cumbión, y te besaba en el patio Ay, qué rico la pasábamos, haciendo travesuras tú y yo Tanto que mamá me decía, que una mujer sería mi perdición, ya lo sabía Por eso brindo por los que partieron otra vida Por un corazón roto y los tragos de tequila Ay, ay, yo quizás soy el próximo Me estoy envenenando con todo este alcohol Tratando de olvidar tu labio y ese dolor Que me recuerda Cuando bailábamos un cumbión, y te besaba en el patio Ay, qué rico la pasábamos, haciendo travesuras tú y yo Cuando bailábamos un cumbión, y te besaba en el patio Ay, qué rico la pasábamos, haciendo travesuras tú y yo Sin ti a mi lado, siento que le he fallado a la vida Clavado en el bar, porque no le encuentro la salida Ilegales Ay, qué rico, qué rico este cumbión Con ese mujerón Ajá Ilegales Ryan Otro color ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Es el siguiente!